Bienvenidos a un nuevo vídeo de Retro Life Land, tu canal de videojuegos retro. Hola amiguitos, estamos aquí en un nuevo vídeo, y bueno, esta vez estamos aquí en unas últimas compras de Super Nintendo, como podéis ver ahí en la mesa. Es el sexto pack completo en caja diferente que tengo de Super Nintendo, el cual es la edición normal con la pegatina de Mario All Star, que fue distribuida por Nintendo España. Y los juegos Tetris Attract, Tetris y DR Mario, Killer Instinct, Super Street Fighter, y bueno, y un mando de Super Nintendo en caja también. Y bueno, vamos a comenzar abriendo la consola. Como podéis ver, consola, juego, cables varios y mando. Aquí podéis ver el Mario All Star con la pegatina amarilla, que esta no la tengo. Tengo el de toda la vida. Un mando, la consola y aquí abajo están las instrucciones. Ahora vamos a ver que instrucciones vienen. En el plastiquito, que será el de juego seguramente. Vienen dos porters de estos que son los del mono, si no me equivoco. Del mono del Donkey Kong. No me equivoco. Y también vienen afletos varios de cauciones, manuales de instrucciones, de consola. De la hora de estar en blanco y negro. Y como instalar en blanco y negro. Y bueno, ahora vamos a abrir, por ejemplo, el mando este. Este es el primer mando que tengo así en caja. Joder, viene aquí de más publicidad que el mando. Ahora vamos a sacar todo. Aquí podéis ver el mando. Desafíos, jugadores de verdad. Unas instrucciones, parecen que están precitadas ahí con su celo y todo. Bueno, instrucciones varias, un panfleto de no sé qué. No lo tenía. El manual del mando. Y esto... Para mí es un raro, por lo que estoy viendo. Si es lo que creo que es. Estos eran los premios que daban antes en el Club Nintendo. O sea, antes daban Illusion of Time. Game Boys. Antes daban Nintendo, ahora ya no. Yo creo que es la primera vez que veo este panfleto. Vamos a ver otro juego. Otro es la que se acaba ahí. Vale, pues ahora vamos a ir juego por juego. Killian Insist. El juego. Y las instrucciones. Vale. El Tetris Attack. El juego. Con sus instrucciones también. Luego, a ver, tengo que dar un espacio ya. El Tetris de Remario. El juego. Y también con sus instrucciones. Y bueno, aquí un conflicto de precauciones. También ha caído. El Super Street Fighter. El último que nos faltaba de saga de Nintendo. Que viene el juego. Un cachotá con instrucciones. Y algo más por aquí viene. Y Nintendo España como... Para enviar un sobre. De Nintendo España. Vacío. Así que bueno. Vamos a probar... La consola con algún juego. Vamos a enseñar a ver. Vale. Vamos a enchufarla. A ver si funciona la primera. Vamos a poner el mando. Vamos a entrar en la vida. esto y vamos a poner a la primera cosa con el Super Nintendo a lo mejor es que la anda a uso no deja pasar eso, hay que comerse la intro Super y ahora voy a poner a Street Fighter a ver a Street Fighter 2 a ver, a ver, a ver, yo quién soy ya empezamos bueno, muy bonito juego vamos a ponerlo de mejor 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 a ver, el Tetris en todo el día es bueno, ¿no? no, 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 no ojo, que bien cargan no, me estaba tirando vale, ya tengo ostras, como me voy a tener toda la vida a ver, esto es más o menos seguro vale, ni eso vale, pues, como podéis ver funciona también aquí es el mejor que en el de lucha y bueno, vamos a probar otro juego lo claro que está cargando toda la primera la buena Super Nintendo es que este es que este no este veamos con un contenido y por otro lado de 1995 sería la Super, ¿verdad? mira como los Sunkies el Rare bueno, pues, este sería la consola con sus juegos y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y le deis like, favoritos y suscribáis para ver el vídeo hasta luego con ese comentario estirando un comentario y ya os ha gustado